Familia, hoy les voy a presentar a Yesibel Leguer, una chica que este año ha pasado por diferentes cambios y hoy le vamos a dar una sorpresa. ¡Vamos a conocerla! Yo hace siete años atrás me hice la cirugía bátrica, el slim, la manga gástrica para rebajar de peso, porque yo pesaba 310 libras. Entonces tenía diabetes y mi doctor me recomendó hacérmela porque no se sabía si era hereditaria o por mi gordura. Y yo tomé la decisión y me la hice y ahora rebajé mucho. Pero todo eso vino por mi sobrepeso, por mi manera de comer, porque yo era una persona que me gustaba la comida chatarra como casi todos los gorditos, eso es lo que nos gusta. Y hoy cuando ves que tú lograste eso, ¿qué tú le dices a esa Yesibel que dejaste en el pasado? Que guau, que lo que viví con esa Yesibel del pasado, fue todo bien, feliz, alegre, pero que no quiero volver allá. Mi papá sí me decía, mi hermana era flaca y yo era gordita. A mí él me decía flaca y a mi hermana le decía gorda. Mi papá hace un año que falleció. Y cuando yo, sorry que voy a llorar, cada vez que yo recuerdo eso, porque él me decía, tú no eres gordita, tú lo que estoy es llenita de amor. Y eso a mí me hacía feliz. Porque él lo decía para que yo no me sintiera mal. Él sabe que también lo hice por él, que no me vio así flaca, flaca, pero el de del cielo me está viendo. Aquí está tu llenita de amor. Bueno, esas lágrimas de felicidad, de superación, hoy la vamos a convertir en un regalo para ti. Hoy te traje donde un estilista que tiene más de 20 años de experiencia y te vamos a hacer un cambio. Te vamos a dar una manito de gato. Giro de Juayese, vela aquí sentada en tu trono. ¿Qué le vamos a hacer hoy? Pues mira, Génez, si vamos a realizarle una escultura capilar, corte para renovar esta imagen y lo complementaremos con un color de tendencia para crear un balance con tu tono de piel. ¿Estás lista, querida? ¡Confío en ti! ¡Manos a la obra! Gézzy, ven, ¿estás lista para verte en el espejo? Sí. ¡Guau! ¡Qué bella! Este Johnson negro te queda espectacular. Un corte de cabello diseñado específicamente para su anatomía y que el rostro luzca mucho más estilizado. Complementado con un color brunette para crear una imagen ya mucho más fresca, juvenil y moderna. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Espero que disfrutes de este look en estos días festivos porque te lo mereces. Gracias. 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 Gracias.